¿Qué es lo que enfrentan actualmente en las áreas de recursos humanos? Mira, yo creo que ir al ritmo del mundo del trabajo y del mundo del talento. Creo que las áreas de recursos humanos tienen la gran responsabilidad de generar una estrategia de talento que adelante, acompañe y haga posible la estrategia de negocio. En un mercado volátil, cambiante, en un mundo global. Y eso es cómo quiere evolucionar el área de recursos humanos. Perfecto. Mónica, ¿qué paradigmas consideras tú que ha tenido que romper generaciones anteriores a la generación milenial para poder convivir? Mira, yo creo que todas las generaciones en su momento tuvieron que romper paradigmas. Lo que pasa es que actualmente los paradigmas son más complejos. Y algunos paradigmas no están de algo, tampoco hay. Creo que los milenials se enfrentan a un mundo distinto, mucho más vilos, mucho más exigente, tienen expectativas globales. En mi generación, si eras vertudo, sabías lo que pasaba en el país y no tenías en tiempo real más información. Y hoy todos tenemos más información, todos sabemos el tiempo real que está sucediendo en el extremo del mundo. Todos queremos vivir mejor. Todos queremos ser felices. Todos tenemos expectativas globales, aunque no necesariamente tengas las herramientas y la infraestructura para ser competitiva a nivel global. Y eso te lleva a romper muchísimos paradigmas. Desde que tienes que casar a cierta edad, tienes que tener hijos, la familia tradicional ya no existe. Tienes que vivir cerca de tu familia. No sé, ser mujer implica que no trabajes, por ejemplo. A los 50 años estás de crédito ya obsoleto. Eso no existe. Entonces, se trata de no repetir estereotipos que no hacen bien. Tener las herramientas para romper paradigmas. Y el otro tema que me parece que debemos generar son mucho más role models. Role models de liderazgos nuevos, honestos, que sean líderes, no que tengan un puesto o un título. Tanto para hombres como para mujeres, para jóvenes y no para mujeres. Por último, ¿cómo enamorar y retener justamente a esta generación de mujeres? Yo creo que hay que enamorar y retener al talento, no importa la edad. En el caso en concreto de los milenials, creo que tiene mucho que ver con lo que se ha dicho muchas veces. Entonces, dejarlos participar, dejarlos opinar, tomarlos en cuenta, tratarlos como personas, darles libertad, darles oportunidad de participar en proyectos, hacerlos entre importantes. Más bien, no hacerlos entre importantes, hacerlos importantes, no ser entre importantes. Pero sobre todo, hemos visto en Anpa Borrú, cada vez más es importante ser congruente, como líder y como organización. Con lo que dices, con lo que haces. Generar valor a la sociedad. Esa es una de las cosas que los milenials en el puesto que hicimos valoraban más. Que generes valor, conocimiento, que aportes. Y muchas organizaciones solo nos fijamos en el número del estado de resultados, ¿no? Y a veces olvidamos el retorno. Por último, ahora sí. ¿Por qué reclutar y seleccionar por actitudes en vez de por actitudes? A ver, yo creo que hoy lo que necesitamos son talentos, personas que tengan competencias transversales. Que les van a servir para la función como es hoy y para la función como es mañana o para otra función en otro país. Entonces necesitamos competencias como trabajo en equipo, capacidad de análisis, capacidad de comunicación. Por supuesto que habla inglés, que sea líder, que sea para resolver problemas. Y eso que te sirve siempre. Es más fácil enseñar lo técnico, lo académico, lo que se adquiere leyendo un libro o estudiando mucho. Lo que hoy son básicas cuatro preguntas que se tienen que hacer, tanto las empresas como los individuos. Las voy a hacer en primera persona como si los individuos se estuvió haciendo eso. ¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles puedo aprender? Si tengo el dinero, los recursos para hacerlo, el dinero y el tiempo. Y lo más importante, si quiero aprender. Y las organizaciones, las mismas, ¿no? ¿Qué competencias necesito? ¿Cuáles puedo enseñar? ¿Tengo los recursos y la exclusión para entrenarlas? Y si quieren los individuos aprender. Eso es como en general, ¿no? Yo creo que hoy lo más importante es que cada día hay que aprender algo y desaprender algo. La gran desventaja de las empresas que han sido exitosas es eso, que ellas fueron exitosas. Entonces es más difícil que desaprendan y que cambien. Mónica, muchas gracias. En mis lives, gracias. Muy buenos, mira.